Seguimos con usted, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Alejandra, ¿qué tan importante fue el nombre del señor Hugo Hernández para conseguir esta medalla? Bueno, pues muy importante, es mi entrenador. Es el que lo hacemos todos juntos, ¿no? Todo el trabajo técnico y todo lo que lleva técnico y psicológico. Realmente no hemos tenido en sí un psicólogo porque realmente creemos hasta la fecha que no lo necesitamos porque juntos hemos podido trabajar esto. Bueno, y además de ser un buen entrenador, porque ya está bien demostrado, también es un buen competidor. Y a nosotros nos da gusto poderle saludar vía telefónica al señor Hugo Hernández. Don Hugo, muy buenas noches. Felicidades antes que nada por esta medalla y por sus resultados. Creo que se nos cortó, lamentablemente se nos cortó. Vamos a tratar de hacer el enlace de nueva cuenta. Alejandra, bueno, hablabas tú en este momento, antes de ir a la pausa, que ya estabas entre los tres primeros lugares. ¿Qué se piensa ahí? O sea, ¿por qué? Ahora sí, ¿es oro, plata o bronce? Con la intención y el deseo del oro, que aquí está, ¿eh? Yo no me voy a cansar de presumirlo, aunque no es mía, pero la verdad es que es precioso. Pues es muy gracioso. Quizá pienses cosas que no tienen nada que ver con el deporte. Yo pensaba, hay un amigo mío que me decía, este, es que vas a ganar la de oro. Y yo quería explicarle, oye, mira, Freddy, lo que pasa es que el deporte es así, yo voy poco a poco progresando y quería explicarle todo eso. Y me decía, no, es que vas a ganar la de oro. Y yo decía, bueno, está bien, gracias. Y cuando estaba ahí, entonces dije yo, si gano la de bronce, ¿qué le voy a decir? ¿Por qué no? Pues dije, no, tengo que ganar la de oro. Uno piensa realmente cosas muy extrañas cuando está ahí por los nervios, ¿no? Y a lo mejor es la manera de sacar esos nervios, ¿no? ¿A quién se la dedicaste? ¿A quién va este triunfo? Mira, la verdad, este tiene muchas dedicaciones. O sea, no puedo decir que es solamente de una persona esta medalla. Obviamente, pues, mi papá es muy importante, mi familia, mucha gente, ¿no? Vamos a tocar el tema de tu papá, porque creo que desde ahí se empieza a gestar esta medalla, ¿eh? Desde ahí. Pero déjame darle la bienvenida y saludar nuevamente a tu entrenador, señor Hugo Hernández. Muchas felicidades. Don Hugo, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Estamos enlazados vía telefónica hasta Guanajuato, supongo, ¿verdad? Ahí anda. El León, Guanajuato, aquí bajo una fuerte tormenta. Gusto saludarlo. No se preocupe, estamos igual, está lloviendo también por acá. Oiga, pues, antes que nada, felicidades por esta gran medalla de oro. ¿Qué representó para usted y qué representa este triunfo? Bueno, esa sonrisa que desprende del rostro de Alejandra Zavala. Bueno, primero resaltar que el hecho es un resultado histórico para el deporte mexicano. Yo creo que esto es una parte trascendental y muy orgulloso y contento porque la figura de esta hazaña, de esta primera hazaña es Alejandra Zavala, que es una deportista muy tenaz y que ha confiado en mí para su preparación, tanto todos con americanos, todos olímpicos y ahora en esta nueva etapa de un nuevo ciclo olímpico. La verdad, muy contento, muy orgulloso de que el deporte mexicano, en este caso el estilo olímpico, esté poniendo el nombre de México en alto en las cosas mundiales. Oiga, y le fue muy bien porque esa marca mexicana de 71.5 que usted consigue en pistola varonil 50 metros también es digno de aplaudirse y es una marca, es historia. La verdad que sí, también por mi parte como deportista he trabajado durante muchos años y bueno, esto ha sido una prueba de ello que nos colocamos dentro de los mejores puestos de esta Copa Mundial y que también estamos al pie del cañón para poder dar algún resultado positivo para nuestro país. Hola, muy buena noche, entrenador Hugo Hernández. Te saluda a Jesús Sánchez. Preguntarte, ¿cómo es Alejandra Zavala en los entrenamientos? Es una joven que se mete en la disciplina que tú le impones en cada uno de los entrenamientos. ¿Cómo es Alejandra ya en el lado del entrenador con el deportista? ¿Cómo la consideras Alejandra Zavala? La verdad, podría sonarse un tanto cuanto que estoy siendo un poco palero por el tema de la entrevista, pero la realidad es que es deportista muy entregada, apasionada de su deporte, que tiene perfectamente concebida la idea en su cabeza de que puede llegar alto y la prueba está que ya lo empezó a demostrar con logros deportivos internacionales y realmente es muy apegada al entrenamiento y puntual, es una cosa muy favorable. Bueno Ale, ya que estamos escuchando de tu entrenador, ¿es muy exigente? La verdad, lo necesario. No, la verdad es que es cierto. Bueno, y a fin de cuentas algo muy importante, don Hugo, ya lo acepta la federación, porque bueno, uno de los problemas es de que se hablaba de que por no tener el título, que no lo entiendo porque si está dando resultados, marca mexicana está como entrenador y ganando la medalla junto con Ale en un mundial, pues para que se quiera el título, pero bueno, ¿ya se arregló esto o no? Bueno, nosotros ponemos la materia prima y la cuestión de los arreglos ya está, de las definiciones que están en la cancha de las autoridades deportivas, en este caso de nuestra federación y de la CONADE, yo creo que ellos deberían de ser los encarados de responder a esto, no uno a uno, uno ha demostrado tener la capacidad y la disposición para dar resultados ahora la pelota que está en la cancha de los administrativos. Muy bien, ¿qué sigue para Alejandra, don Hugo? Bueno, dentro de este año, Alejandra se ha ganado el pase a disputar la final de las Copas Mundiales, la quinta Copa Mundial, esto es del 6 al 12 de noviembre de este año en Alemania, y posteriormente, bueno, viene la parte importante del ciclo, que es buscar nuevamente ganar una cuota olímpica para Río 2016, y esto puede darse en tanto en las Copas Mundiales, Campeonato Mundial que tenemos el próximo año, y el Campeonato de las Américas. También seremos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ella es campeona actual de los Juegos del 2010 de Mayagüez, y será una parte importante del 2014 como búsqueda de preparación y luego de más resultados para Alejandra. Aquí Ale nada más pelaba los ojitos de todo eso, me espera, así es que no, no, es cierto. Quiero agradecerle, felicitarle de nueva cuenta. ¿Quieres decirle algo a tu entrenador? Siempre hablamos. No, agradecerle, don Hugo, le deseamos mucho éxito, gracias por tomar esta llamada, éxito en todos estos planes, y estaremos muy al pendiente de usted y de Alejandra. Muchísimas gracias, yo solamente les quiera hacer un comentario final. Adelante. En México hay muy buenos deportistas en todas las disciplinas deportivas, el caso no es la excepción, el tiro no es la excepción al caso, y ahí tenemos una prueba de Alejandra Zavala, deportista nacida en Jalisco, pero desaprovechada por el Estado, y que ha tenido a bien buscar, digamos, un apoyo, un refugio en otro Estado, y en este caso Guanajuato, que ha recibido a Alejandra con los brazos abiertos para poderle brindar el apoyo correspondiente para su preparación. Pues nada, simplemente desearle, y esto que dice usted es una verdad, si es por el bien del deportista, aunque duela, pero si ha sido por bien de Alejandra, bueno, pues enhorabuena por ella, y bueno, pues las autoridades que hagan lo suyo y que se preocupen por lo pronto, a usted, al Estado de Guanajuato, y a la misma Alex, muchas, muchas felicidades, muchas gracias, éxito en lo que viene. Muchas gracias, un saludo al estudio. Gracias a don Hugo Hernández, entrenador. Es triste, Ale, ¿no? Es triste lo que dice, bueno, no se aprovecha, pero bueno, a fin de cuentas, hoy por hoy hay que reconocer y hay que tener la humildad, aunque duela, Ale está representando. Y desafortunadamente para Jalisco, esta medalla mundial, porque déjeme hacer una acotación, esto representa y la pone al nivel, fíjense de quién estamos hablando, de un Canelo Álvarez, de un Advigdor, Uriel Advigdor, que es campeón mundial de taekwondo, de un Julio César Chávez, de un Checo Pérez, estamos hablando a ese nivel, lamentablemente como que a nuestras autoridades no les cae mucho el 20, bueno, pero vamos a hablar al volver de la pausa un poco de esto. ¡Gracias!